Aquí estamos siete, pero viene a loco, ser baby de rebolo de mente Para darte el castigo, para toque hasta hasta la mente Un perro sorrido, con calidad frecuente La noche te castigo, baby, quiere que te cuente Que va a devorar, móvete de tola, que marate de tole Que mami, que chupes, pero viene a Andrés Y viene demasiado pa' encima, pa' afuera el pantalón Que te va a pasar la lima, dime Dale, enseña lo que tienes Yo te voy a dar castigo si no te vas y vienes Dale, enseña lo que tienes Yo te voy a dar castigo si no te vas y vienes Dime, borraza